Bien, respecto a la primera pregunta sobre el asunto de las juntas auxiliares, nosotros vemos con beneflácito la propuesta que nosotros mencionamos hace algunos meses de que este tema se empezara a debatir en el Congreso del Estado. No conozco la propuesta de manera directa del diputado, estaré al tanto de poderla tener para poder dar alguna opinión mucho más sustentada de lo que él presentó, pero lo que sí es importante es que se abra el debate, que las otras fracciones parlamentarias opinen, que otras instituciones públicas opinen, otros ayuntamientos, el gobierno del Estado, porque no solamente, insisto, se trata de desaparecer, sino también porque no en algunos municipios se pudiera integrar, o como lo comenté también en alguna otra ocasión, en algunos otros estados se hizo una reforma política a fondo y también se disminuyeron la cantidad de regidores, por ejemplo, en los cabildos, porque lo que queremos, en concreto, es que podamos darle respuestas eficientes a la sociedad, a los problemas que enfrentamos día a día, incluyendo nuestras juntas auxiliares. Y la figura como tal de juntas auxiliares, en algunos casos, ha sido superada por la realidad. Están integradas totalmente a la mancha urbana y las facultades que tienen los presidentes auxiliares son limitadas. Hay figuras, por ejemplo, como en el Estado de Querétaro, en el municipio, en donde en lugar de ser presidentes auxiliares, son delegados municipales, pero tienen la potestad y la autoridad del gobierno municipal para actuar en sus demarcaciones. Hoy por hoy los presidentes de las juntas auxiliares no tienen potestades ni tienen autoridad para hacer acciones de gobierno municipal en sus demarcaciones auxiliares. Entonces, con esto pongo un ejemplo de que el debate tiene que hacerse de fondo, tiene que revisarse no solamente la realidad del municipio de Puebla, porque una modificación también de quitar o de poner juntas auxiliares podría impactar en otros municipios, como lo he mencionado. Hay municipios que tienen juntas auxiliares en el interior del Estado de Puebla que sus juntas auxiliares son más grandes que las cabeceras y también genera una cierta rencilla, a veces conflicto social y político.